En el corazón de la tierra, donde el sol acaricia suavemente las hojas verdes, nace una tradición que ha unido a comunidades alrededor del mundo. El cultivo del café es más que una labor, es un legado de generaciones que ha sostenido a familias y ha impulsado economías. Desde el remoto descubrimiento en tierras lejanas hasta su expansión global, el café ha tejido una red de cultura y amistad que supera fronteras. En Bayer, estamos comprometidos con la transformación de la agricultura a través de la innovación, no sólo para producir más, sino para hacerlo de manera sostenible, en armonía con nuestro planeta y su gente. Colaboramos estrechamente con los agricultores para impulsar una industria que no sólo beneficia a consumidores, sino a comunidades enteras. Con liderazgo en biología, biotecnología, protección de cultivos y ciencia de datos, creamos soluciones a medida para los productores de café en todo el mundo. El café es más que una bebida, es un lazo que nos une en un mundo cada vez más interconectado. Que cada sorbo sea un tributo a la unión global que el café ha inspirado. ¡Feliz Día Internacional del Café! 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 Gracias.